Soy Cristina León Molina, ingeniera agrónoma, Product Manager de Erogra Fertilizantes y miembro del Departamento Agronómico de Erogra Group. Mi día es muy dinámico. Tengo la suerte de que formo parte de numerosos proyectos, con lo cual puedo pasar largas jornadas en campo haciendo seguimiento de los nuevos productos, de cómo se está comportando dentro de nuestra recomendación, así como paso jornada de laboratorio con nuestros compañeros de calidad en el tema de desarrollo de los nuevos fertilizantes con las nuevas legislaciones, así como tenemos muchísimas jornadas también de formación a nivel de mercado internacional y de las nuevas legislaciones de política agraria y medioambiental. Lo que más me gusta es el dinamismo que tiene este puesto, el poder irte con el agricultor o con el técnico al campo y ver que dependiendo de las condiciones de suelo, de las condiciones climatológicas, pues un mismo fertilizante y un mismo cultivo va a comportarse completamente diferente, que tenemos un problema o una necesidad a nivel medioambiental y buscar esa solución, poder venirme con los compañeros y pasar jornadas aquí aprendiendo con ellos, viendo cómo desarrollamos esos nuevos productos, si son viables a nivel de fábrica o no, si tenemos problemas de certificación. Tenemos, yo creo que tenemos tantas posibilidades dentro del departamento agronómico en nuestro día a día que es muy divertido, no te aburres y te permite aprender en muchísimos aspectos y seguir creciendo. Lo que nos hace diferente es que no sabemos estarnos quietos, no tenemos que meternos en todos los departamentos, con todos los compañeros, eso nos ha convertido como en un enlace interdepartamental, tanto entre compañeros como entre las diferentes empresas del grupo, porque necesitamos dar una solución simple y rápida, o estar nosotros pendientes de cómo podemos ayudar a los distintos departamentos. Entonces hemos creado una sinergia muy importante entre los delegados comerciales, los compañeros de fábrica, calidad, laboratorio, entonces nosotros siempre estamos buscando cómo podemos ayudar y cómo podemos dar solución. Los retos que quiero que nos tenemos que enfrentar es como todas las empresas ahora mismo en el sector. La agricultura está sufriendo numerosos cambios, hay muchísimos factores que le están afectando ahora mismo, como es la necesidad de optimizar la aplicación, reducir las emisiones, reducir contaminantes, esa eficiencia medioambiental tiene que ser compatible con la producción y el incremento de rendimiento. Y creo que el reto más importante es saber dar respuesta a todas estas variables, a todas estas preguntas que tenemos ahora, y poder ayudar al agricultor, ayudar a los técnicos a cambiar esa mentalidad que había antes, de una manera de trabajar, que no quiere decir que sea una mala manera de trabajar, pero sí que tiene que ir evolucionando, porque tenemos que adaptarnos a la situación que viene, tanto política medioambiental, como desgraciadamente tenemos una guerra, o tenemos una serie de variables que nos tienen que ayudar a crecer, y nosotros dentro del Departamento Agronómico tenemos que estar a la vanguardia tanto con productos como con soluciones. Viendo la trayectoria de estos últimos años, que han sido tan complicados, tan difíciles, y cómo ha sabido Herogra adaptarse a las nuevas necesidades, tanto incorporando la opción del teletrabajo para compatibilizar la jornada laboral, o avanzando hacia la eficiencia energética, instalando placas fotovoltaicas, o realizando una nueva planta para la producción de hidrógeno verde, todo este tipo de avances que se están dando, junto con adaptarnos y certificarnos en las normas UNE para el envasado, la producción, la etiquetación y comercialización de productos ecológicos. Creo que son unos pasos que, en unos dos años tan difíciles que hemos tenido, son pioneros y son grandes avances, con lo cual yo creo que Herogra Group va a ser pionera en el sector en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!